En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema que nos ha congregado es una vocación laical vivida a plenitud. Lo que hemos tenido hasta ahora son dos partes, de un total de tres. La primera parte fue como un análisis del título, que nos indica esto de vocación, pues realmente nos pone en un diálogo con Dios. La parte laical, que es tan importante porque significa ser presente el reinado de Cristo en las realidades de este mundo. y luego la relación con la plenitud, y vuelvo a la frase que creo que nos ha impactado a todos, y es que no se puede ser demasiado bueno sin ser feliz, y no se puede ser demasiado feliz sin ser bueno. Un pensamiento que tiene su origen en las reflexiones del filósofo Aristóteles. Después hemos comentado el contexto del Concilio Vaticano II, haciendo un amplio recorrido desde finales del siglo XVIII hasta el presente, y dándonos cuenta que en el fondo el conflicto ha sido el mismo. se le ha llamado separación entre la iglesia y el mundo, la relación entre la iglesia y el mundo. Es una relación marcada por una agresividad inicial que acusa a la iglesia de impedir tres cosas. Impedir la libertad, impedir el conocimiento, e impedir la convivencia. Y por consiguiente, esa especie de ataque, esa guerra, pues produce una serie de reacciones en la iglesia, y lo que hemos visto es ver las distintas reacciones en la persona de distintos papas, y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Lo cual significa que el problema está sin resolver, hay muchas iniciativas interesantes, y sobre todo hay unas palabras que a estas alturas todos consideramos que son claves. Palabras claves para la relación entre la iglesia y el mundo. Vamos a ver hasta dónde me da la memoria, pero si no ustedes me ayudan. Una palabra clave es la humildad, la arrogancia no nos lleva a ninguna parte, y contra esto de la arrogancia habla muy claramente, por ejemplo, el Papa Francisco, cuando ataca el tema del clericalismo, todo ese triunfalismo también de la iglesia, eso no lo aguanta nadie hoy, ni es propio del Evangelio. Entonces necesitamos humildad, necesitamos sabiduría, es la gran herencia que nos deja el Papa León XIII, es la gran herencia que nos deja el Papa Pío XII, sabiduría, es decir, realmente hay que prepararse mucho. No pensemos que la sola formación filosófica o la sola erudición van a ser suficientes, pero el prepararse, el mostrarle a los demás, el mostrarle a todos que somos capaces de entender y que podemos entender, por decirlo así, desde una especie de simpatía, como desde una conexión que no es solamente intelectual, es necesario. Eso es lo que queremos decir con la palabra sabiduría. Entonces necesitamos laicos y, bueno, todos los cristianos humildes, después sabios. Luego viene otra palabra que es sumamente importante para el Papa Francisco, que es servicio. Cuando Cristo empieza su predicación, su maravilloso ministerio allá en Galilea, Él no empieza predicando doctrinas, Él no empieza atacando tantas cosas que podían estar mal en ese tiempo, es sobre todo el servidor de todos. Eso no lo podemos quitar del Evangelio y eso lo destaca mucho el Papa Francisco también. La necesidad de ser verdaderos servidores y servidores que no son mezquinos, servidores que no se limitan únicamente a servir a los de su partido, a los de su grupo. Por ejemplo, esa generosidad en el servicio la expresa nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, cuando dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. O sea, no se mida tanto en lo de ser bueno, no se mida tanto en lo de servir. El servicio es absolutamente clave. Luego nos damos cuenta que esas tres realidades de humildad, sabiduría y servicio necesitan como una especie de corona en la alegría. Otro elemento que también destaca mucho, el Papa Francisco, el tema de la alegría. Necesitamos una manifestación de alegría, que sobre eso tiene mucho que ver la charla, esta parte que vamos a desarrollar ahora. La alegría es la única que puede hacer creíble la buena noticia. Una buena noticia regada con amargura o regada porque toca o regada porque esa es la ley o porque eso es así, porque es así. Esa buena noticia no va a llegar, no va a llegar a los corazones de las personas. Entonces necesitamos la alegría. Muchos de los elogios que el Papa actual ha hecho a la renovación carismática tienen que ver con ese aspecto, el descubrimiento gozoso, el redescubrimiento gozoso de la persona de Cristo y de la gracia del Evangelio. Y luego pues se necesita el compromiso que implica varias cosas, una coherencia interna y también un salir de nosotros mismos. Y de nuevo el Papa Francisco está ahí presente. ¿Por qué? Porque es ahí donde está lo que él llama iglesia en salida. Es ahí donde él nos invita a ponernos en camino, donde él nos invita a hacer historia junto con nuestros hermanos. Como ustedes se dan cuenta, de estas cinco características que son muy necesarias en la iglesia hoy, cuatro por lo menos tienen muchísimo que ver con el actual Papa. Y en ese sentido nosotros debemos orar mucho por él. La parte de la sabiduría, la parte de la doctrina, él no la enfatiza tanto. Y de hecho a veces algunos de nosotros quisiéramos que fuera un poco más claro, sobre todo en algunos temas. Pero el hecho de que en ese elemento, por decir así, le falte, no quita que en los otros cuatro elementos, que vendrían siendo humildad, servicio, ¿cuál es el que viene ahí? Alegría y compromiso o testimonio, en fin. En todo eso el Papa realmente está empujando a la iglesia, llamando a la iglesia a una especie de conversión. Bueno, esto vale para toda la iglesia, o sea, realmente el Papa quiere que nosotros vivamos esto todos en la iglesia. Eso significa sacerdotes, significa obispos, o sea, tomemos el estilo, tomemos el talante de eso, de alegría, de servicio, de humildad, ese es el modo. Pero esto vale particularmente para la vida del laico, o sea que ahí tenemos ya una gran clave de lo que significa. Dicho de otra manera, necesitamos laicos humildes, necesitamos laicos sabios, preparados, necesitamos laicos en actitud de servicio, de apoyo, de ayuda, de compasión, de misericordia, necesitamos laicos alegres, que no esconden su fe, no la imponen, pero no la esconden, puede decirse que la disfrutan, la comparten desde un gozo profundo y además pues son coherentes y son capaces de salir de sí mismos. Bueno, no es pequeña introducción y yo creo que ya nos da bastantes claves. Lo que vamos a ver ahora es un esquema temporal, que tiene tres partes, porque, repito, nuestro interés es vocación laical vivida a plenitud. A donde vamos a llegar es a ese triángulo que en realidad intenta ser un trípode. La palabra clave en esto es trípode. Entonces vamos a hablar de tres fases, tres fases en el compromiso laical, tres fases en la vida del laico. Porque cuando nosotros hablamos de laicos, debemos tener en cuenta que hay muy diversos modos, o yo no sé, hay muy diversos tipos de laico. Hay personas que lo único que tienen es una partida de bautismo vieja en la casa y de ahí no más. Hay personas que tienen un fervor, por ejemplo, por la liturgia o por el cambio social y en eso se concentran. Entonces tratemos de ubicar en este esquema, tratemos de ubicar en este esquema, cuáles son como las fases que nos van conduciendo hacia una plenitud, hacia una plenitud en la vida laical, en la vocación laical. Lo que aparece primero, que quedó más o menos dibujado, es un pentágono, entonces aparecen cinco puntas, después pasamos a una torta como dividida en cuatro y finalmente llegamos al trípode que son tres. Cinco, cuatro, tres. ¿Cuáles son las fases principales aquí? Son como tres etapas. El primer tipo de laico lo llamamos, el laico que tiene como lema, me sirvo de. Es decir, es el que se sirve de la iglesia, se sirve de la fe, se sirve de Dios. No tanto sirve a Dios, sino que se sirve de Dios. No le interesa servir a la iglesia, sino servirse de la iglesia. No le interesa servir al evangelio, sino servirse del evangelio. Entonces, este es el laico, lamentablemente, hay que decirlo así, más común, me sirvo de. Me sirvo de, aquí damos cinco ejemplos y por eso ese pentágono. Me sirvo de. Por ejemplo, este RP quiere decir religiosidad popular. Realmente mi fe no me interesa mucho, pero llegaron las fiestas patronales, entonces, ahí pues se está en el jolgorio, se va a la misa mayor, etc. Para muchas personas, la religiosidad popular funciona así. Estuve en este servicio, en esta misión, en el sur de España, en Málaga, que como todo el sur de España, tiene muchísima religiosidad popular. Entonces, para ellos, sus procesiones, sus cofradías, sus hermandades, estos son importantísimas. Pero entonces, la gente vive como pagana, 51 semanas, y llega la Semana Santa, y se pone en hábito, pues prácticamente, o su ropaje ese, prácticamente todo el día, procesiones de siete horas, unas cosas descomunales. Pero esa es como la manera de, vivir su fe. Yo no critico la procesión como tal, atención, yo no critico la fiesta patronal, lo que critico es que la religión se reduce a eso, solamente la religiosidad popular. A veces es la religiosidad popular, expresada en cosas que se utilizan casi como amuletos. Recuerden los casos dolorosos que hemos tenido en Colombia, con el tema de la gente que utiliza el escapulario, casi como un amuleto. Es decir, esto para que me dé suerte, resulta que la suerte es, cometer un crimen. La suerte es cometer un crimen. Entonces, eso es, servirse de, yo me sirvo de la religión. Ese es el ejemplo de la religiosidad popular. Otro ejemplo que tenemos aquí, la ceremonia. Eso va disminuyendo en los países severamente descristianizados, pero persevera todavía en un país como Colombia y en muchos de Latinoamérica. Vivimos como paganos, pero a la hora de casarse, no, yo sí quiero que sea en la iglesia y etcétera. Vivimos como paganos, pero el niño tiene que hacer la primera comunión. Y es impresionante la parafernalia que se monta en torno a la ceremonia, como queriendo en la conciencia compensar de esa manera. A mí me da mucho dolor, en mi convento de Santo Domingo, aquí en Bogotá, donde vivo, como todos saben, me da mucho pesar que hay una cantidad de colegios de muy alto rango social que celebran ahí sus primeras comuniones. ¿Y de qué manera? Pues es decir, eso es con unos coros. Entonces, ¿cuánto vale puedes pagar un coro de 20, 25 personas? Parte de mi trauma con la música polifónica es ese, que entonces es el súper coro que tiene cuatro o ocho voces, no sé cuánto, y luego uno ve que la gente del coro, por ejemplo, cantan el Gloria, un Gloria pues glorioso, un Gloria impresionante, y después vienen las oraciones, la colecta, las lecturas de la misa, yo he visto eso, termina el Gloria y se salen de la iglesia, a fumar, o a tomarse un tinto, ah, ya casi nos toca, el siguiente, aleluya, y se salen, es decir, son simples artistas a los que hay que pagarles una millonada, pero la ceremonia es fastuosa, entonces venimos como a compensar con una ceremonia fastuosa una vida pagana, y mucha gente vive así, y cree que eso es ser católico, entonces eso es lo que significa me sirvo de, otro ejemplo, la salud, esto va desapareciendo en general, pero en una época realmente la gran proveedora de salud era la iglesia católica, mire usted el origen de los hospitales y clínicas que tenemos en una ciudad como Bogotá, entonces que hospital San José, que San Pedro Claver, que casi todo lo que tiene que ver con salud tuvo su origen en la iglesia, otro tanto se puede decir de la educación, muchas personas incluso paganas se valen así de la educación católica, un caso que me impactó mucho, que lo he comentado unas veces, fue en Macao, allá en el territorio de China, lo que era una antigua colonia portuguesa, hay colegios que tienen los protestantes, y hay colegios que tenemos los católicos, yo visité uno de esos colegios católicos, dirigidos de una manera pues magnífica, con los máximos estándares, por frailes dominicos, y toda esta gente de Macao, envía sus hijos, con muchísimo gusto, y diría yo con mucha insistencia, buscan cupo en los colegios protestantes o católicos, colegios cristianos, pero al mismo tiempo los papás les prohíben a los hijos, bajo pena de maldecirlos, que se conviertan a la iglesia, entonces, es servirse de la iglesia, resulta que la iglesia católica tiene los niveles académicos, no, no es cierto, los protestantes son los que tienen, por lo menos cuando yo conocí allá, la iglesia protestante tiene los niveles académicos más altos, y ellos saben que, si sus hijos estudian, en el colegio de los protestantes, pues en primer lugar quedan con un inglés perfecto, listo para salir a Londres, listo para salir a California, listo para salir a Nueva York, y quedan con una preparación, pero impresionante, entonces, en el año en el que yo conocí, esas cifras pueden haber cambiado, el colegio que tenía el estándar más alto, era el de los protestantes, el segundo, era el de los católicos, el tercero, era otro colegio de otros protestantes, es decir, como los tres o cuatro primeros colegios, eran todos de cristianos, pero los papás, simplemente, ¿qué hacen? yo me sirvo de, me gusta la educación que dan, algunos papás, sobre todo en años pasados, creo que eso va disminuyendo, decían, no, mis hijas, mejor que se eduquen con monjas, pensando en que las monjas, van a dar como una cierta formación, y no les van a permitir de todo, etcétera, pero no es la idea de que, hagan de mi hija, una verdadera cristiana, sino más bien, que me ayuden con el problema, de lo que es darle formación moral, a una persona en crecimiento, que no es una cosa tan sencilla, sobre todo en los tiempos actuales, entonces muchos católicos, están en eso, la palabra clave, ¿cuál es? es costumbre, simplemente, ese es el laico típico, el laico típico, se sirve de Dios, se sirve de la iglesia, se sirve del cristianismo, hay personas que dan un paso más, hay personas que empiezan a asumir, un compromiso, y hay personas que realmente dicen, no, yo quiero aportar, yo quiero servir, yo quiero servir, esas personas, entonces ya se encuentran, en la fase 2, que aquí describimos, la fase 2, ¿cuál es? yo sí sirvo, no solamente, me sirvo, ¿no? sino que yo sí sirvo, pero yo, sirvo, a mi manera, para entender bien, lo que sucede, en este tipo de movimientos, hay que, ver esa especie de, de torta que he puesto ahí, en el tablero, en la torta, hemos puesto cuatro palabras, o cuatro expresiones, la iglesia, tiene una liturgia, la iglesia tiene una riqueza de pensamiento, la iglesia tiene una ética, una moral, la iglesia tiene, un impacto social, es un factor social, en muchos sentidos, entonces, este segundo modelo de laico, si yo fuera a dar cifras, que son inventadas, porque no tengo demasiada base, fuera de, mi simple apreciación visual, yo diría, que, por lo menos, un 80, 85% de los laicos, están aquí, yo los pondría aquí, si no es más, vamos a ponerle, por lo menos, un 85%, yo diría, que hay algo así, como un 10% de laicos, que pueden estar acá, que es lo característico, de estas personas, son personas, que han conocido, cosas de la iglesia, y que sienten un vínculo, una conexión real, con eso de la iglesia, de manera que lo defienden, lo cultivan, lo profundizan, lo apoyan, incluso económicamente, ejemplo, a mí me gusta, la liturgia, la iglesia, normalmente, estas son personas, que tienen un interés, por la liturgia, más tradicional, con su ceremonia, con su latín, con su todo eso, entonces, estas personas, miran, la celebración litúrgica, miran la liturgia, de la iglesia, como algo, que les toca, que les interesa, que les llama la atención, y que quieren apoyar, pero apoyan solamente eso, entonces, son súper fieles, a su misa, tridentina, súper fieles, en su escola, cantorum, entonces, cultivan, vamos a ver, bueno, vamos a ponernos, porque no hacemos un grupo, hagamos un grupo, y vamos a aprender, a cantar gregoriano, pues sí, recuperemos el gregoriano, que mejor que eso, entonces, son gente, que entra, en el caso de la liturgia, muchos de ellos, entran en una actitud, más bien nostálgica, un poquito romántica, y un poquito de élite, cosa que no le gusta, ni poquito, al Papa Francisco, porque precisamente, va en contra, de las cinco palabras, que dijimos, si nosotros queremos, estar verdaderamente, en actitud de humildad, de servicio, de alegría, normalmente, las élites, no se caracterizan por eso, y la verdad, es que muchas de estas personas, que se obsesionan, con temas litúrgicos, son personas, que no tienen mucho, ni de humildad, ni mucho de alegría, sino más bien, es que nosotros, si estamos celebrando, como me decía en Irlanda, una señora, la All Right Mass, nosotros estamos celebrando, la misa, la que es, la completa, la perfecta, la verdadera, y a eso le metemos plata, necesitamos un buen órgano, pues se le mete plata, al buen órgano, un profesor de gregoriano, que nos ponga al nivel, le meten plata a eso, pero, es un poco, hay un poquito, de ese sabor de élite, de ese sabor de club, yo sirvo a la iglesia, pero la sirvo en, la liturgia, que es lo que a mí, me impacta, lo que a mí me gusta, lo que a mí me llama, otras personas, pues van en otros estilos litúrgicos, entonces hay gente, que le mete mucho a eso, también en otras espiritualidades, pasa lo mismo, yo he conocido, en los recorridos misioneros, que Dios me ha podido conceder, yo he conocido, realmente grupos, ministerios de música, que yo digo así, uno mira por lo bajito, y hay millones, y millones, y millones, es que, son unos cuantos teclados, de lujo, y no sé cuántos sintetizadores, y guitarras, y todo, y eso vale muchísima plata, pero es, es eso, nosotros apoyamos en eso, que es lo que a nosotros, nos gusta, es lo que a nosotros, lo que conecta con nosotros, otras personas, en cambio, les fascina el pensamiento, de la iglesia, efectivamente, la iglesia tiene una riqueza, de pensamiento filosófico, y teológico, impresionante, y la verdad, es que uno puede pasarse la vida entera, estudiando, la filosofía, y la teología, es que es, es que son dos mil años, de verdaderos genios, y de personas muy preparadas, que han hecho cosas, muy notables, entonces, uno se dedica únicamente, a eso, eso también va adquiriendo, una característica, como de cierta élite, como de cierto grupo, nosotros los que sí sabemos, nosotros los que hemos estudiado, es un peligro, es un peligro, quiero advertir, no estoy afirmando, o no quiero afirmar, que toda persona, a la que le gusta una liturgia, solemne o bien celebrada, necesariamente sea élite, no hay personas, que tienen esa dimensión, pero al mismo tiempo, se dan cuenta, que la iglesia es más grande, que una ceremonia bien hecha, pero hay que advertir, de los peligros, evidentemente hay que advertir, a otras personas, les llama la atención, el aspecto ético, el aspecto moral, que tiene la iglesia, y trabajan mucho, en ese sentido, a mí me llama la atención, por ejemplo, el movimiento Provida, por supuesto, que yo soy Provida, 100%, totalmente Provida, y pues ustedes me conocen, el tipo de presencia, en redes sociales, pero a veces me parece, que hay personas, personas que se obsesionan, solo con el tema Provida, es decir, las otras dimensiones, de la iglesia, y sobre todo, los aspectos, de comunidad, no les llaman tanto, la atención, sino simplemente, son guerreros, guerreros, de la causa Provida, o guerreros, contra la ideología, de género, guerreros, contra la eutanasia, si está bien, ser guerrero, pero es que ser cristiano, no es simplemente, ser guerrero, contra, ser cristiano, es tener algo que decir, a favor de, y un peligro que tiene, un peligro que tienta, los que se obsesionan, con algunos temas éticos, es ese, lo mismo le pasa a otros, con el factor social, la iglesia, ha causado, bendito Dios, una verdadera transformación social, ha suscitado, ha empujado, una transformación social, muy grande, en muchos sectores, entonces, hay personas, que se fascinan, con eso, y lo único, que les interesa, es eso, y son las personas, que tienden a mirar, a la iglesia, únicamente como una, ONG, entonces, que es la iglesia, la iglesia es, una institución grande, de la cual yo me acuerdo, en la medida, en que está trabajando, para esto, y es lo único, que yo quiero apoyar, lo único, que yo quiero apoyar, confesarme no tanto, formarme no tanto, pero en el tema, ese de, en el factor social, eso sí, entonces, fíjate que, estos son cuatro ejemplos, de cosas, que pueden suceder, no necesariamente, suceden, pero pueden suceder, y uno, empieza como a sacar, de la torta, por eso lo traté, de dibujar como una torta, uno saca de la torta, la tajada que le gusta, a mí lo que me gusta, es la liturgia, o a mí lo que me gusta, es el factor social, entonces, yo trabajo, y la gente, pues entonces, va entrando en ese camino, y están en juntas directivas, y bueno, todo lo demás, entonces, ese es el caso, del servir, yo sirvo, pero, pero a mi manera, a mi manera, es a mi estilo, y en eso entro, y ese es mi compromiso, con la iglesia, y eso es lo único, que a mí me interesa, digamos, digamos que, los que están aquí, han dado un paso, cierto, en comparación con estos, porque estos de aquí, si era que no aparecían nunca, estos solo aparecían para, la fiesta, no, solo aparecían para el rito, estos aquí, han dado un pasito más, están trabajando, entonces, son amigos, de una fundación, que apoya a los niños, que no sé qué, son amigos, del ancianato, de no sé cuánto, son amigos, de la hermanita, Teresa, de las Teresas de Calcuta, que está ayudando, no sé dónde, y ahí tengo mi compromiso social, eso, eso cuenta, es decir, eso no es malo, ese es un laico, que está prestando un servicio, pero cuál es la preocupación, que la persona, escoge únicamente, el pedazo de la torta, que le interesa, y lo demás, realmente no, entonces, está en el servir, estoy sirviendo a mi manera, bueno, llevamos dos, las personas, que se sirven de la iglesia, las personas, que sirven a la iglesia, pero únicamente, desde aquello, que les interesa, aquello, que es compatible, con su gusto, con su historia, la tercera parte, es, busco, la manera, de Dios, busco, la manera de Dios, es decir, para mí, basado en todo esto, que hemos comentado, hasta ahora, la charla anterior y esta, para mí, una vocación, laical, vivida a plenitud, siempre supone, que claro, uno tendrá, unas tradiciones y costumbres, uno tendrá, unos gustos y opciones, pero lo, propio, de una vocación, laical, a plenitud, es, sigo buscando, estoy abierto, a la manera de Dios, entonces, eso, que significa, mire, ya que tenemos aquí, ya que tenemos aquí, este esquema, servir a la manera de Dios, quiere decir que, intento cuidarlo todo, o sea, sigamos este esquema, que aparece aquí, quiero amar, la liturgia de la iglesia, no solamente ir, como un rito, porque hay que ir, no, quiero amar, la liturgia de la iglesia, vivirla, vivir los sacramentos, que sean mi alimento, quiero conocer, el pensamiento de la iglesia, quiero formarme, verdaderamente, quiero llevar, una vida correcta, y apoyar, lo que es justo, en la sociedad, y quiero producir, un cambio, especialmente, en las vidas, de los más necesitados, ya una persona, que mire, la torta completa, y una persona, que esté atenta, a la torta completa, ya es una persona, que yo creo, que da pasos, en la dirección que es, eso, es lo que tratamos, de decir aquí, busco, la manera de Dios, busco, la manera de Dios, esa persona, como puede llegar, a este conjunto, pues es que, ahí es donde está, la palabra clave, la palabra, que da el paso, de aquí, acá, esa palabra, es la palabra, comunidad, la palabra clave, que nos lleva, a la transición, de servir a Dios, simplemente, a mi manera, escogiendo la parte, de la iglesia, que es la que más, me hace, vibrar a mí, para llegar, a esa disponibilidad, que me permite decir, busco la manera de Dios, la palabra clave, es la palabra comunidad, eso es lo que yo, he podido ver, porque precisamente, la comunidad, es la que me abre, a una experiencia, de liturgia, que no se limita, simplemente, a mi gusto, a una experiencia, de formación, que no se limita, únicamente, a mis preferencias, o a mis capacidades, y así sucesivamente, o sea que, puede decirse, que la comunidad, la comunidad, es la memoria viva, la comunidad, es la memoria viva, de aquello, que nació, con la Pascua, de Jesucristo, ninguno, de nosotros, tiene escrito, completo, el Evangelio, una parte, del Evangelio, está escrita, en mis hermanos, y si pierdo, a mis hermanos, pierdo el Evangelio, por eso, la única manera, de conservar entero, el Evangelio, es conservar enteros, a mis hermanos, y esa es la importancia, de la comunidad, teniendo en cuenta, que comunidad, es en primer lugar, ese grupo, de personas, que yo conozco, y que me conocen, esas personas, a las que les puedo, abrir el corazón, esas personas, en las que puedo, en cierto momento, descansar, y a las que puedo, brindar mi apoyo, ese es en primer lugar, el sentido de comunidad, pero luego, comunidad, también es que, comunidad, también es, pues, eso más amplio, que se llama, por ejemplo, parroquia, eso más amplio, que se llama, mi diócesis, eso más amplio, que se llama, mi arquidiócesis, eso más amplio, que se llama, la iglesia universal, o sea, que la experiencia, de comunidad, se hace más concreta, pero al mismo tiempo, se hace más limitada, en mi pequeño grupo, mi pequeña comunidad, mi pequeño movimiento, eclesial, me permite experimentar, en lo concreto, lo que es la iglesia, pero cuidado, porque la absolutización, de mi pequeño movimiento, eclesial, de mi pequeño grupo, pues, me empobrece, sobre el gran misterio, de toda la iglesia, entonces, la palabra comunidad, hay que saber entenderla, porque, es al mismo tiempo, lo concreto, de mi comunidad, y lo grandioso, de la iglesia universal, si uno no tiene esto claro, muy fácilmente, ¿en qué cae? secta, inmediatamente, uno se vuelve una secta, y entonces, uno empieza a sentir, somos los únicos, que sabemos, los únicos, que entendemos, los únicos, que decimos, y eso es una gran pérdida, porque, ahí me perdí, de lo que, Dios también quería darme, a través, a través, de otros, así, por ejemplo, cuando nosotros, tuvimos esa experiencia, tan bella, en Bucaramanga, con esta otra comunidad, yo estoy seguro, que, veíamos una cantidad, de cosas, que decíamos, nos están enseñando, en esto, seguramente, nosotros también, les aportamos, o sea, ahí se da uno cuenta, que el ser comunidad, ya no puede limitarse, simplemente, a nosotros, con nosotros, y respiramos, únicamente, el mismo ambiente, porque al final, terminamos asfixiándonos, entonces, quería destacar, la importancia, de esa palabra, de esa palabra, comunidad, que es la que nos ayuda, a hacer el puente, es la que nos ayuda, a hacer, el camino, la trascendencia, desde, el servir, simplemente, a mi manera, a ir buscando, la manera de Dios, bueno, concentrémonos, para lo que falta, de esta reflexión, concentrémonos, en ese buscar, la manera de Dios, y ahí aparecen, tres palabras, que tienen mucho que ver, con nuestra propia experiencia, y propiamente, con lo que, veíamos, en el, en el curso, de gerencia medieval, la palabra fundamental, es esta que tenemos aquí, esta es la palabra fundamental, la granularidad, la granularidad, es la conciencia, de que yo no soy, todo en la iglesia, ni puedo hacerlo, todo en la iglesia, ni puedo hacerlo, todo ahora, la granularidad, es la conciencia, de que lo que tú puedes hacer, yo no lo puedo reemplazar, completamente, y lo que yo tengo que hacer, tú no me lo puedes reemplazar, completamente, la granularidad, tiene que ver, con el tiempo, con el espacio, y con las personas, con el tiempo, porque no lo puedo hacer, todo de una vez, con el espacio, porque yo puedo trabajar aquí, pero yo no puedo, mejorar desde aquí, la evangelización, en el sur de Holanda, o la evangelización, en el centro, de Kenia, entonces, la evangelización, va a suceder aquí, la granularidad, me sitúa, espacialmente, y la granularidad, me sitúa también, en lo que tiene que ver, con las personas, los carismas particulares, entonces, la clave está en esto, esa palabra, realmente es fundamental, granularidad, también significa, recordando pues, lo que hemos visto, en otras charlas, y en otras formaciones, granularidad, también significa, esa capacidad, de ir, trabajando, de un modo, acumulativo, acumulativo, la acumulación, de resultados, es muy propia, de la granularidad, el ejemplo, que poníamos, al hablar de gerencia medieval, eran las catedrales, se pone una piedra, y si esa piedra, está bien puesta, sirve luego, para que encima de esa, vaya otra, y para que encima de esas dos, vaya otra, y para que ahí, se forme un arco, para que ahí, venga una puerta, para que ahí, venga una columna, entonces, la palabra clave, ahí es, el saber acumular, el poder, producir, resultados, acumulables, la acumulación, de resultados, es el secreto, entonces, granularidad, si lo quieres mirar, de otra manera, es, segmentación, y acumulación, son las dos palabras, claves ahí, segmentar, no lo voy a hacer, todo al tiempo, pero acumular, quiere decir, que poco a poco, estoy haciendo algo, estoy sumando algo, no es un disparar, en la noche, no es un disparar, al azar, no es perder el tiempo, es, ir, poniendo, en su lugar, cada cosa, ir mejorando, un poco, a la vez, ahora bien, la granularidad, si usted se da cuenta, la granularidad, conecta exactamente, con las cinco palabras, estrellas, que tienen tanto, que ver con el Papa Francisco, y con lo que está viviendo, la iglesia hoy, la granularidad, tiene que ver con la humildad, porque quiere decir, que yo no puedo resolver, todo el tema, de la evangelización, personalizada, hoy, no puedo resolver, todo el tema, de la organización, de nuestras asambleas, y eventos, no la puedo organizar, toda hoy, entonces, la granularidad, nos hace humildes, nos hace realistas, la granularidad, nos invita, la sabiduría, porque, al mismo tiempo, hay que ver el conjunto, y ver la parte, ver el todo, y ver la parte, y eso se llama, ser sabio, que es lo que yo tengo, que hacer, que sea acumulable, que debo hacer, que sea acumulable, que debo hacer, que vaya sumando, como puedo ir sumando, como puedo tomar, una tarea, por ejemplo, la publicación, de un libro, como puedo tomar, la publicación, de un libro, y segmentarlo, de manera sabia, de tal modo, que al final, efectivamente, se publique el libro, es decir, que no lo tengan, que enterrar a uno, con el iPad, o con el, o con el portátil, donde están todos los apuntes, de todo lo que iba a hacer, nunca hizo, no, eso no puede ser, tiene que, tiene que llegarse al resultado, entonces, se necesita sabiduría, la granularidad, nos invita a la sabiduría, ¿cómo hemos de crecer, para llegar, a donde queremos llegar? La granularidad, me invita también, a la tercera palabra, que era, tenemos que sabernos esas palabras, el servicio, efectivamente, la granularidad, supone que yo no hago, el edificio, pero la piedra, que yo tengo que poner, la tengo que poner, muy bien, porque, esa piedra, es la que va a servir, de base, para lo que otros van a hacer, esa piedra, es la que va a servir, para que otros un día, habiten, entonces, eso es, eso es servicio, eso es exactamente servicio, obviamente, se necesita, alegría, en el sentido de, pues, como una especie, de buen ánimo, porque es que uno, se desanima fácilmente, como no se ve la casa, hecha, a mí me admiran mucho, esos constructores medievales, porque, ya les he contado la historia, de la catedral de Burgos, y ahora tengo otro ejemplo, que es el de la catedral, de Málaga, ambas en España, esa gente, muchas de esas personas, que ayudaron ahí, cuando empezaron a trabajar, la catedral, la estaban haciendo, y cuando se murieron, la catedral, no la habían terminado, y eso, supone, que uno tiene que tener, mucha gasolina emocional, adentro, porque, no cualquiera trabaja en eso, sobre todo, que nosotros vivimos, en la época del inmediatismo, y uno quiere ya, ya ver las cosas, acabadas, terminadas, y ojalá, con el nombre de uno, se necesita alegría, se necesita alegría, y se necesita, salir de uno mismo, y se necesita compromiso, ¿por qué? Porque lo mejor de nosotros, no va a suceder, cuando nosotros estamos, en esta vida, lo mejor de nosotros, no va a suceder, en el periodo, de nuestra propia vida, esa, esa es, la verdadera renuncia, a sí mismo, lo mejor de mí, no va a suceder, mientras yo estoy, eso es mucha generosidad, mucha generosidad, pero ese es el lenguaje, de los santos, como lo hemos comentado, en otras oportunidades, usted recuerde, lo que decía Santo Domingo, yo les voy a servir, más muerto, les voy a servir, más muerto, que lo fui, en vida, les voy a servir, más desde el cielo, y lo mismo, la otra frase, que siempre cito, la de Santa Teresa, el niño Jesús, pienso pasar, mi cielo, haciendo bien, en la tierra, entonces, granularidad, es clave, granularidad, es saber segmentar, y es saber acumular, granularidad, es practicar, esto que hemos dicho, de humildad, sabiduría, servicio, alegría, compromiso, eso es granularidad, y me parece, que la persona, que va entrando, en esta lógica, de la granularidad, realmente, va superando, eso de que yo sirvo, a mi manera, nosotros, en familia espiritual, estamos tratando, de vivir eso, entre otras cosas, con una cierta rotación, es decir, que no estés, todo el tiempo, la mayoría de ustedes, han pasado, por más de un, ministerio, no estés, todo el tiempo, solo en lo mismo, porque, porque también, es bueno, que tú, no te quedes, únicamente, en tu pedazo, de torta, es bueno, que te pruebes, en otras cosas, eso también, te hace bien, bueno, para que la granularidad, ya, hasta ahí dejamos, la explicación, de la granularidad, para que eso, pueda hacer bien, que se necesitan, se necesitan, dos elementos, que son los otros, dos lados, de este trípode, o de este triángulo, se necesita, una cosa, que se llama, naturalidad, o ese es el nombre, que le hemos dado, después de la exposición, que tuvimos, una exposición, en el que tuvimos, en el retiro pasado, y se necesita, ritmo, a qué llamamos, naturalidad, yo creo, que a la luz, de la primera charla, de hoy, se entiende, muy bien, naturalidad, es esa unión, que debe haber, entre plenitud, y servicio, es decir, es la integración, de tu compromiso, cristiano, dentro de tu vida, normal, humana, la digo más cortica, y creo que me va a salir mejor, la integración, de tu compromiso, cristiano, en tu vida, humana, eso es lo que llamamos, aquí naturalidad, o sea, que sea parte de ti, la manera como, esto ya lo cité, otra vez, la manera como, la madre angélica, la de EWTN, invitaba a las personas, a que no se les olvidara, pues apoyar, con dinerito, al canal, ella decía, mire, por favor, pongan el recordatorio, de EWTN, pónganlo entre el gas y el agua, es decir, que dentro de tu presupuesto, en el caso de ella, presupuesto de gastos, dentro de tu presupuesto de gastos, está, oiga, hay que apoyar, a EWTN, esa era la manera, como ella hablaba, entonces, ¿qué es naturalidad? Naturalidad es, integrar, en mis horarios, en mis presupuestos, en mis descansos, en mis relaciones interpersonales, la granularidad, eso es la naturalidad, de manera que, lo que yo hago por Dios, no es un gasto, sino una inversión, no es un gasto, sino una inversión, porque está demostrado, que el ser humano, cuando se gasta, se desgasta, y cuando uno, empieza a gastarse, entonces, sucede lo contrario, de lo que dice San Pablo, en primera Corintios 13, ¿te acuerdas? que San Pablo dice, el amor, no lleva cuentas, cuando uno empieza a gastarse, uno empieza a llevar cuentas, fíjese que cuando en una pareja, las cosas están bien, nadie lleva cuentas de nada, cuando las cosas empiezan a estar mal, mira, es que ya te he dicho cuatro veces, ve, le estás llevando a las cuentas, ya te he dicho cuatro veces, cuatro veces no, tres, bueno, tres, pero además acuérdate que, entonces, la memoria que lleva cuentas, es la memoria del que se está gastando, y el que se está gastando, al final se desgasta, y al final se consume, y al final se aburre, y al final no puede, al final se revienta, entonces, la naturalidad, es la, es esa sabiduría interior, que necesitamos, para poder integrar, la granularidad, dentro de lo que somos, atención a esto, que voy a decir, la granularidad, es muy propia, de toda vida cristiana, pero sobre todo, de la vida laical, lo que uno espera, del religioso, de la religiosa, lo que uno espera, es que toda su vida, esté marcada, por su consagración, y eso sí que se nota, en un monasterio, como estos, todo lo que hacen, estas monjitas, todo tiene que ver, con el hecho, de que están, consagradas, dedicadas a Dios, en cambio, el laico, yo no le puedo, ni le debo pedir eso, el laico debe tener, un tiempo, para disfrutar, su pareja, para disfrutar, sus hijos, para seguir, sus proyectos, para ganar, su dinero, o sea, realmente, la granularidad, es la respuesta, fundamental, para el, laico, el laico, tiene que entrar, en esa lógica, porque si no, tenemos a un fanático, o tenemos a una persona, que se termina reventando, entonces, esa es la importancia, de la naturalidad, la naturalidad, y tenemos que pedirle eso a Dios, eso toca pedirle a Dios, ¿cómo puedo, cómo puede suceder, que esas actividades, propias, de mi compromiso cristiano, no sean simplemente, una contabilidad, que estoy llevando, sino que sean, algo, que realmente me aporta, que me construye, eso se necesita, mucha luz de Dios, para eso, la naturalidad, es algo así, como la ubicación, de tu compromiso cristiano, dentro, de tus prioridades, y dentro de tu corazón, es una ubicación, como espacial, dentro del espacio, de tus afectos, dentro del espacio, de tu corazón, dentro del espacio, de tus alegrías, me perdonan, que en esto, que voy a decir, me ponga así, un poco de ejemplo, pero yo no podría, hacer lo que estoy haciendo, si a mí no me diera alegría, compartir el testimonio, del Señor, y compartir la palabra de Dios, o sea, yo no podría, no importa el sueldo, que a mí me pagaran, yo no podría tener, el ritmo de misión, y predicación que tengo, si esto no fuera para mí, una inmensa alegría, y ahí perdón, pero me apropio con humildad, la palabra de San Pablo, para mí la paga del Evangelio, es poder servir al Evangelio, y me da un gozo tremendo, eso de poder compartir, la palabra de Dios, entonces, si eso es lo que intenta decir, aquí la palabra naturalidad, y necesitamos pedirle a Dios, que nosotros disfrutemos, que nos gocemos, en el buen sentido de la palabra, no de un modo superficial, sino de un modo profundo, que gocemos, nuestra granularidad, de manera que así como tú encuentras satisfacción, en otras áreas de tu vida, siempre con esfuerzo, porque la cosa no es fácil, pero que puedas encontrar también satisfacción, y alegría, en esa parte de tu compromiso cristiano, usted imagínese, por ejemplo, una pareja, en donde, se diera este diálogo, bueno, de acuerdo con los estudiosos, de la psicología, las parejas que se quieren, se toman de la mano, por lo menos, ocho veces al día, hoy cuantas llevamos ya, tres, bueno, agarre, eso sería demasiado triste, demasiado, 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 demasiado triste, entonces, la naturalidad, ¿qué es? la naturalidad es la habitación, en tu perfil emocional, en tu corazón, la habitación de tu compromiso allá, dentro del presupuesto de tus alegrías, y si no, eso no funciona, si no, eso no se logra, uno termina cansándose, o fanatizándose, o yo no sé qué, alguna de esas, hay que tener cuidado con eso, si la naturalidad es abrirle un espacio en mi corazón, de modo que yo encuentre alegría, en lo que estoy haciendo por el Señor, si la naturalidad alude al espacio, el ritmo alude al tiempo, eso tiene que llegar, y ustedes saben que teníamos que llegar a este punto, tenemos que llegar ahí, y de ahí no nos podemos mover, es decir, mientras no tengamos ritmos reales, en nuestros distintos compromisos, todavía no hemos, ¿cómo es que dicen ahora? Prueba superada, todavía no hemos superado la prueba, hay que llegar a ese punto, en el que uno siente, he encontrado mi ritmo, tal vez mi ritmo, tiene que ser muy humilde, yo sé que muchas personas, de las que están aquí, yo sé que muchos de ustedes, de verdad que tienen muchísimas cosas, es que es muy serio, todo lo que tienen, y quizás, esos porcentajes de tiempo, quizás, esos espacios, dentro de una agenda, son muy limitados, pero hay que lograrlo, hay que lograrlo, hay que lograrlo, con toda la humildad del mundo, pero hay que lograrlo, si les sirve de consuelo, en una buena parte, de la construcción, de las catedrales, el compromiso de la gente, era unas horas a la semana, un solo día, eso era lo que podían hacer, no se podía hacer otra cosa, entonces, y así se hicieron, si me explico, si se hace una buena segmentación, y si se busca un proceso, realmente acumulables, se logra, se puede hacer, hay que lograrlo, entonces, el ritmo, tiene que ver con el tiempo, y la naturalidad, tiene que ver con el espacio, naturalidad, es en que espacio, de tu corazón está, el compromiso, que tienes con el Señor, tiene que estar muy vecino, de las alegrías, tiene que estar muy vecino, de la acción de gracias, eso hace, que tú puedas, asumir ese compromiso, eso es lo que hace, que tú puedas asumir, la granularidad, terminamos, terminamos esta reflexión, con unas, unas dos últimas, conclusiones, dos últimas, conclusiones, la primera conclusión, es negativa, y la segunda conclusión, es positiva, aquí llamamos, una conclusión negativa, conclusión negativa, quiere decir, algo que no debemos esperar, o mejor dicho, un camino, que no debemos seguir, eso es lo que yo llamo, una conclusión negativa aquí, y una conclusión positiva, es una invitación, a algo que si podemos hacer, y que si debemos hacer, la conclusión negativa, es reforzar un tema, o una palabra, que ya hemos dicho otras veces, uno de los enemigos, de la granularidad, es el atajo, los famosos, atajos, y realmente la experiencia, en la historia de la iglesia, tanto historia universal, como historia reciente, no es buena, no es buena, no es buena, le cuento por ejemplo, cosas que han pasado en la iglesia, miren, muchas comunidades, nacieron con grandes necesidades, en parte, porque los mismos fundadores, quisieron que fuera así, son las que se llaman, comunidades bendicantes, como nosotros, los dominicos, muchas necesidades, muchas, muchas necesidades, y eso pues era muy difícil, y era, pero entonces la gente se empezó a compadecer de ellos, y entonces les dejaban en herencia, un terreno, gente bien intencionada, miren, yo realmente le debo, vamos a decir a los dominicos, yo les debo a los dominicos, haber encontrado, la paz con Dios, y si ahora muero, y muero con los sacramentos, y si muero en paz, se lo debo a esa comunidad, entonces yo he decidido, que teniendo dos grandes haciendas, pues una de ellas se la voy a dejar, a los dominicos, entonces aquí queda escriturado, y tengan su terreno, eso parece maravilloso, pues la bendición de Dios llegó, cuidado con esas expresiones, a veces puede que sí, y a veces puede que no, entonces que paso, que muchas comunidades empezaron, a acumular bienes, y empezaron a cuidar de esos bienes, y empezaron a administrar esos bienes, y empezaron a pelearse por esos bienes, ese es el peligro, ese es el peligro que está ahí, ese es el peligro de los atajos, que entonces cuando llegan los bienes, Dios nos ha bendecido, esta es la confirmación de Dios, esta es la providencia de Dios, mire cómo se manifiesta, luego pasan los años, y entonces, el que está administrando, que es un humilde, siervo del evangelio, que está administrando, esa tremenda finca, de ocho estrellas, el que está administrando, y que está sirviendo, sirviendo, le sale tanto apetito, de servir, y servir, esa finca, yo quiero servirla, esa es la finca, que yo quiero servir, ahí, mi servicio está ahí, no me muevan, y ya no se puede mover entonces, a ese personaje, eso nos ha pasado a nosotros, con la Universidad Santo Tomás, en ciertos momentos, y llega la gente, y cuando se sientan, por primera vez en su cargo, pues se sientan, con gran libertad, pero muy pronto, van saliendo unos tornillos, y se van atornillando, y ya no quiero moverme de ahí, y ya esto es mío, y ese es el peligro de los atajos, lo que se logra fácilmente, se suelta difícilmente, nos adueñamos, apresamos lo que tenemos, y no nos damos cuenta, que las cosas, se van adueñando de nosotros, creemos que hemos recibido, y en realidad, las cosas, se han adueñado de nosotros, ese es un peligro muy grande, entonces hay que tener cuidado, con los atajos, y que es evitar los atajos, ir grano por grano, mire, el peligro más grande, cuál es, el peligro más grande, es creer, que la iglesia, camina, más rápido, en la medida, en que tiene más medios, creer que la iglesia, va más rápido, porque tiene más medios, y la iglesia, no camina más rápido, porque tenga más medios, sino porque tiene más santos, eso lo han visto, con una claridad inmensa, muchas personas, entre otras, la madre Teresa de Calcuta, la verdadera agilidad, de la iglesia, no está en los medios, sino, en, los santos, ¿por qué? porque los santos, son los que tienen, la capacidad, en primer lugar, de responder, de cara a Dios, a sus responsabilidades, y en segundo lugar, de conquistar, otros corazones, un santo, es un multiplicador, entonces, ¿qué pasa? que cuando uno, busca atajos, uno lo que busca, es más recursos, es uno lo que busca, es más medios, y a medida que se tienen, más medios, el problema, es que uno descuida, esa parte interior, que es la parte de qué, que es la parte, de la santidad, entonces, por eso se necesita, por eso se necesita, por eso es urgente, que la conversión, actúe dentro de nosotros, y yo le pongo, mucha esperanza, a este, nuevo programa, San Romualdo, en el que estamos entrando, le pongo mucha esperanza, porque una de las características, de un programa, esa naturaleza, es que te enfrenta, con la realidad, de lo que sí eres, de lo que sí eres, o sea, yo estoy tratando, de creerle, a la sabiduría, a nuestros viejos, como mi maestro novicios, que ya era una persona, muy mayor, en ese momento, y este hombre, después de haberlo visto todo, decía, mire, si usted, no es capaz, de desinstalarse, usted, no es libre, si usted, no es capaz, de salir de usted mismo, en usted, no hay obediencia, si no hay obediencia, lo que hay es negocio, lo que hay es conveniencia, entonces, la primera conclusión negativa, ¿cuál es? Cuidado con los atajos, tenemos que crecer, pero el ritmo de crecimiento, ¿cuál es? Corazones ganados, corazones conquistados, corazones convertidos, corazones sanados, ese es el ritmo, el verdadero ritmo, de la iglesia, es el ritmo, de los corazones, y por eso, yo desde hace unos días, tengo una impaciencia, porque es que, yo soy miembro, del consejo de provincia, de mi comunidad, y estoy aburrido, de ver informes de gestión, aburrido, porque para mí, los informes de gestión, son la canonización, de una mirada, completamente externa, que no entra, en qué es lo que está sucediendo, en los corazones, y nos hemos vuelto, yo creo que eso, ya hay diplomados, sobre cómo presentar, informes de gestión, con toda seguridad, que hay que hacer, y entonces, utilizan su PowerPoint, perdón, su Drive, utilizan su precio, utilizan lo que sea, y hacen su presentación, espectacular, las cifras, lo que yo encontré, es un desastre, un desastre, pero ahora, pues al final, de mi gestión, los informes de gestión, son una exhibición, ridícula, en donde se calla, lo que se quiere callar, y se muestra, lo que se quiere mostrar, la iglesia, no puede caer en eso, la iglesia, necesita, crecer, a un ritmo diferente, y cuál es el ritmo diferente, la iglesia, el ritmo de la iglesia, es, el ritmo, de los corazones conquistados, cuánto, ha conquistado, Cristo, de tu corazón, cuánto, y a cuántos corazones, has conquistado tú, ese es el crecimiento, de la iglesia, tenemos, unas nuevas instalaciones, en este momento, tenemos una tecnología, de punta, sí, podemos tener muchas cosas, y son muchos medios, y luego esos medios, son los que nos ponen a pelear, porque resulta que el padre, que administra esos medios, dice, pues es que yo tengo, una gran vocación, de servicio, que es la que hace, que yo no pueda salir, de esta silla, porque estoy, completamente atornillado, entonces, ya la persona, no puede moverse de ahí, el ritmo, de crecimiento, de la iglesia, es el ritmo, de los corazones, conquistados, y eso, tiene que suceder, dentro de nosotros, que ha conquistado, Cristo, dentro de nosotros, y a quienes, hemos conquistado, en el nombre de Cristo, ese es el ritmo, de la iglesia, y para tapar, la mediocridad, de la evangelización, somos expertos, en hacer, unas diapositivas, fantásticas, miren, lo que hemos ganado, miren, lo que hemos obtenido, antes, estábamos repartiendo, desayunos, estábamos repartiendo, desayunos, a 80 viejitos, de esos 80 viejitos, durante mi administración, se murieron 60, entonces, pero entraron, otros 100, estamos obteniendo, 120 viejitos, de los cuales, se morirán, y la gente, y la gente, tiene la contabilidad, de los viejitos, que llegan, viejitos, que se mueren, viejitos, que tosen, viejitos, que se enferman, se agravan, entonces, la primera conclusión, ¿cuál es? La primera conclusión es, cuidado con los atajos, el ritmo, de crecimiento, de la iglesia, es el ritmo, de los corazones, conquistados, y la segunda conclusión, positiva, ¿cuál es? Que a mí, me parece, como la más esperanzadora, y con esa, quiero terminar, lo más hermoso, de esto, ¿sabe qué es? que se puede empezar hoy, 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 hoy usted puede empezar, no necesita, nada distinto, para empezar, hoy usted puede empezar, a pedirle a Dios, sabiduría, ¿cómo hago, mi segmentación, y mi acumulación? Hoy usted puede pedirle a Dios, Señor, ¿qué hago para que esto, se integre dentro de mi presupuesto emocional? Hoy usted puede pedirle a Dios, Señor, he fallado muchas veces, difícil que alguno de ustedes, haya fallado tanto como yo, Señor, he fallado muchas veces, pero quiero encontrar mi ritmo, y una vez que uno va encontrando el ritmo, suceden cosas, preciosas, hoy precisamente, que te lo comentaba ayer, hoy precisamente, por la misericordia de Dios, estamos llegando a 9 millones de visualizaciones en YouTube, ¿cuándo me iba a imaginar yo eso? Estamos hablando de cerca de 36 mil suscriptores, cada video le va llegando, como notificación a 36 mil personas, eso es así, paso a paso, paso a paso, así se va avanzando, el asunto funciona, las cifras, no tienen que ser un ídolo para nosotros, pero se puede empezar, y se puede lograr, recuerdo el testimonio de un sacerdote español, que bella persona ese hombre, me lo encontré en Seúl, en Corea, un hombre que tenía como unos 65 años en esa época, o un poquito más, y estuvimos conversando, pues obviamente, porque la lengua española facilitaba mucho las cosas, con los coreanos, nos tocaba en inglés, estaba hablando con este español, y, pues, hacerle un poco de conversación, le decía yo, usted tiene que llevar muchos años aquí, porque además yo lo veía, pues, expresarse en coreano, con el taxista, con toda la gente, ¿no? y me dice él, no, no, yo llevo, digamos, en ese momento llevaría unos 8 años, yo llevo unos 8 años, y yo le dije, entonces, cuando aprendió el coreano, y me habló algo parecido a la granularidad, me dijo, yo sabía que la edad iba en contra mía, pero me puse poco a poco, poco a poco, me demoré 6 años en poder decir una misa decente, pero ya puedo decir misa bien, y ya predico, que bonito eso, es decir, si se puede, se puede empezar hoy, hoy se puede empezar, se puede ir caminando, y a medida que vamos caminando, el Señor, a su tiempo, va dando el fruto, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, fue el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.